No está tan difícil de comprender Solo hay que mirarte para entender Porque alguien como yo se pudo enamorar Dicen que estoy loca, yo sé que sí Que solo vas a lastimarme y hacer sufrir Pero ellos no saben lo que tú me haces sentir Tú y nadie más Me haces soñar Tu boca y la mía Me hacen sentir vida Te vi lo haré mi corazón Y no lo quiero recuperar Cerran tus ojos para siempre la llave Y que este amor no se acabe Te vi llegar Y mientras más pasan los días No puedo evitar pensarte tanto Porque solo soy tuya Solamente soy tuya Tu tuya Tú tuya Tuya Pienso que no existe una solucion No habrá mucho que decirle a mi corazón Porque desde que te vi no dejé de soñar Quieren que te aleje y te deje ir No se dan cuenta lo que causas dentro de mí He visto las estrellas y ese te la debo a ti Tú y nadie más me haces soñar Tu boca y la mía me hacen sentir viva Te vi robar mi corazón y no lo quiero recuperar Serán tus ojos para siempre la llave Y que este amor no se acabe Te vi llegar y mientras más pasan los días no puedo evitar Pensarte tanto porque solo soy tuya Solamente soy tuya Tuya Solamente tuya Solamente tuya Solamente tuya Tu, tuya Y que este amor no se acabe Que vi llegar y mientras más pasan los días no puedo evitar Pensarte tanto porque solo soy tuya Solamente soy tuya Tu, tu, tuya Tu, 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 tuya